Rocío de Beraza, la licenciada Alejandra, las flores de Bach ayudan a la concentración, ayudan a los niños a concentrarse en sus estudios? Claro que sí, sobre todo si son chicos distraídos, hiperactivos, con déficit de atención, o tiene algún conflicto en la casa que no lo deja concentrar. Hay varias razones por las cuales. Si tenemos, de Bach tenemos las esencias, por ejemplo, el chestnut bath, el clematis. ¿Cómo, cómo? El chestnut bath, que es el brote de castaño, el clematis, son muy buenos. Pero el limón, el cempasuchi, la bugambilia mexicana, el maguey, bueno, hay otras esencias que se pueden combinar, hay flores combinadas que se llaman memoria de aprendizaje, que son justamente para dar en el momento del estudio y en el momento del examen. También la aromaterapia funciona muy bien, como la menta, el romero, la albahaca, el lemongrass, el limón, que son aceites esenciales coadyuvantes en el despertar de la memoria. Bien. Bien.